Pesomidona Katia Yoshi, Natayoshi Amiwe Pesomidona Katia Yoshi, Natayoshi Amiwe Pesomidona Katia Yoshi, Natayoshi Amiwe Yo si la calle que bebé quita y ve, que bebé quay, en gaya u na Ya son de dono la catea yo, sin atayos y amigoy Ya son de dono la catea yo, sin atayos y amigoy Ya chiqui guay si cayo si tay, y yo la amigoy no nesay Ya chiqui guay si cayo si tay, y yo la amigoy no nesay Kun iso di nari some cana, satbundi nari te оanisi Ya son de dono la catea yo, sin atayos y amigoy Ya son de dono la catea yo, sin atayos y amigoy ni cayo si cayo Ya son de dono la catea yo, sin atayos y amigoy no nesay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!